Gracias, aquí estamos muy cerca del centro penitenciario en Palmares de Pérez Celedón, donde después de las 3 de la tarde se dio un lamentable accidente que cobró la vida de un hombre de 33 años, de apellidos Camacho Monge, quien trabaja en una compañía constructora que está realizando unos trabajos precisamente en este sector. Con nosotros está Manrique Vadilla de la Policía de Tránsito para que nos cuente un poco la situación que atienden en este sector. Un lamentable accidente que cobra una vida más aquí en Pérez Celedón. Sí, pues lamentablemente al llegar al lugar encontramos una persona fallecida, producto de la segunda versión de las personas que estaban trabajando en la zona. Indican que el conductor de la vagoneta, que es el fallecido en este caso, se bajó a acomodar parte del manteado que cubre la carga. Con la mala suerte que la draga viró, la excavadora hizo un giro y apariencia lo prensa contra la góndola de la vagoneta, produciéndole la muerte. Según el reporte Cruz Roja, cuando llegan las unidades ya no hay nada que hacer, ya el hombre estaba fallecido en el lugar. También la recomendación para la gente que tiene que transitar por esta vía, porque obviamente está cerrada y faltan algunos trámites y obviamente levantamiento del cuerpo. Sí, de todos modos la vía permanecía prácticamente cerrada, ya que se estaban haciendo trabajos para un posible asfaltado en la zona, entonces permanecía prácticamente cerrada. O sea, por aquí no pasaban vehículos, nada más los que están trabajando. Sí, correcto, y me imagino algunos de emergencia que transitaban acá por la zona. Ok, perfecto. Manrique Vadilla de la Policía de Tránsito. Repetimos, un hombre de 33 años pierde la vida en este sector de Palmares, muy cerca del centro penitenciario, tras un accidente, como bien lo explicaba Manrique, con una retroexcavadora. Él conducía en apariencia la vagoneta, se baja de la vagoneta y lamentablemente pierde la vida en este sector aquí de Pérez Celedón, como estamos viendo en estas imágenes. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles en esta edición de SNSUR Noticias.